Bienvenidos XRP Army una vez más, claro que sí, a XRP News, tu resumen de noticias en español. ¿Cómo está la comunidad el día de hoy? Bueno, como siempre ya saben, costumbre el canal, vamos a arrancar dándole la bienvenida a los nuevos subs. Gracias por estar acá. A los de siempre ya saben, eternamente agradecidos con ustedes. Bueno, vamos a ver las noticias que tenemos el día de hoy. Tenemos un arranque de semana bastante importante. Tenemos en primer lugar que todos los intercambios estadounidenses devolverán a XRP a la lista. Eso es lo que tenemos en primer lugar el día de hoy. En segundo lugar tenemos que el caso de Ripple parece ir mejor de lo esperado. Y en tercer lugar tenemos que en Bélgica Western Restaurant acepta XRP, una casa de venta de comidas rápidas que está aceptando XRP conforme pago. Así que bueno, esas son las noticias que vamos a tener el día de hoy. XRP Army, como siempre, ya saben, sin más, arranquemos. Bueno, ejército de la XRP Army, ya saben, como siempre tenemos a Crypto Samogon que nos dice Todos los intercambios estadounidenses devolverán a Ripple XRP a la lista. Vamos a ver la nota de esto. Bueno, acá estamos en Ethereum.today que nos dice que todos los intercambios devolverán a Ripple a la lista. Vamos a ver qué dice la nota. Sugerencias de capítulo Coinbase dio lugar a la opinión en la web de que otros intercambios estadounidenses devolverán Ripple XRP a la lista. Los tweets del director de Coinbase, donde claramente apoyaba a Ripple, causaron revuelo en la web. Algunos comenzaron a decir que Coinbase devolvería XRP a la lista, mientras que otros fueron aún más lejos. Entonces, según un usuario, después de un tiempo todos comprenderán la corrupción de la SEC, entonces Ripple ganará fácilmente la demanda. Esto conducirá al hecho de que los intercambios estadounidenses que, debido a la demanda, eliminaron a XRP de la lista, comenzaran a devolver el token en masa. El usuario no indicó el plazo para esto, pero señaló que podría suceder pronto. Es una noticia que estuvimos viendo el día domingo. Nosotros no tuvimos capítulo, pero lo íbamos a sacar el día lunes. Y se nos pasó ayer. Y al final, Fran de WhatsApp Crypto a la noche lo sacó. Así que si van a ver el capítulo ayer de Fran, él lo comenta como las casas de exchange a través de los smart contracts de la empresa de Ripple van a empezar a alistar a través de contratos inteligentes XRP. Hay un tongo medio raro ahí, así que si quieren lo van y le ven el capítulo de Fran de ayer que lo explica bien. Vamos a seguir por la comunidad de Twitter. Bueno, acá estamos con Brian Armstrong. Bueno, para los que no saben, es el cofundador y CEO de Coinbase. Bueno, ¿qué nos dice? El caso de Ripple parece ir mejor de lo esperado. Mientras tanto, la SEC se está dando cuenta de que atacar las criptomonedas es políticamente impopular. Leamos la nota. Bueno, nota de Forbes.com, el levantamiento de criptomonedas que la SEC no veía venir. Nota por nuestra amiga y conocida Rosalind Lighton. Vamos a leer la nota de esta. Cuando la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos, la SEC, presentó su demanda explosiva contra el innovador de criptomonedas Ripple Labs en diciembre del 2020, no esperaba un retroceso. Pero durante la fase previa al juicio, el equipo legal de Ripple ha sometido a juicio a la SEC después de años de orientación conflictiva y confusa sobre las reglas de las criptomonedas. Nadie esperaba el tsunami de acciones legales, políticas en las redes sociales por parte de los inversores minoristas en criptomonedas indignados por la traición de una agencia que afirmaba proteger sus intereses. El colapso de la credibilidad de la SEC con esta comunidad de inversores global de 2 billones expone un costoso error de cálculos de la SEC. De hecho, el Washington oficial se ha quedado atrás por el tamaño, la escala y la diversidad de la clase de inversores criptográficos y la industria a la que apoyan, sustituida por los principales medios de comunicación y el gobierno de los Estados Unidos. Durante años, la comunidad criptográfica ha construido un ecosistema de medios que conecta a millones de inversores, consumidores, desarrolladores y emprendedores de todo el mundo. Es apropiado que los pioneros de la economía blockchain apliquen protocolos de consenso a su comunicación. Este aparato descentralizado de redes sociales ha demostrado ser poderoso. Solo pregúntele al Congreso después de la reacción violenta del proyecto de ley de infraestructura sobre la disposición de impuestos criptográficos mal redactada. Cuando se presentó la demanda de Ripple, ese ecosistema impulsó un frente de batalla independiente inesperado por la SEC. Vamos a hacer una pausa. Quiero hacer un llamado a toda la comunidad de Ripple y de XRP. Y lamentablemente el señor este Gary Gansler se metió en un lugar donde no le corresponde. Entonces queremos hacer un llamado a la solidaridad, al tanto a los otros canales de YouTube para que lo empecemos a transmitir a todos los usuarios. Y a los usuarios de Twitter de que todo lo que el señor este Gary Gansler publique en Twitter automáticamente lo denunciemos como spam. Así el tipo, tenemos miles de denuncias y no va a llegar un momento que le van a bloquear la cuenta. Así que lo que vamos a hacer es bloquearle la cuenta a Gary Gansler porque esta es nuestra red social y no la de la SEC. Entonces le vamos a demostrar a este señor Gary Gansler de que no puede estar en este lugar. Primero y principal que es un pobre idiota porque cada vez que tuitea algo le ponen carita de payaso. La respuesta del tweet, la verdad que si quiere parecer un hombre serio debería dejar Twitter porque cada vez que tuitea algo, la verdad que lo hacen quedar como un pobre infeliz. Así que bueno, nos ponemos en campaña para eliminar a Gansler de Twitter. Sigamos con la nota. El levantamiento contra la SEC no es particularmente favorable a Ripple sino una reacción violenta contra la regulación por aplicación y la confusión deliberada del mercado que ha expresado a los inversores y ha llevado a los desarrolladores al extranjero. Los principales puntos de la demanda de la SEC demuestran por qué el caso fue la gota que colmó el vaso para los entusiastas de la criptografía. La agencia alega no solo que la distribución de Ripple de la criptomoneda XRP ha sido una operación de valor no registrada durante mucho tiempo desde 2013, sino que el activo digital en sí, un token que opera en un libro mayor completamente descentralizado, es un valor sin utilidad más que como un contrato de inversión en una sola empresa. Además, la agencia insiste en que todos los participantes del mercado en la tierra deberían haber sabido que XRP es un valor durante los últimos 8 años, aunque la agencia admite que no estaba claro sobre el estado hasta el día en que presentó la demanda. Estas afirmaciones enfurecieron a los inversores y desarrolladores de todo el espectro de tokens y proyectos, que solo podrían imaginar lo que podría suceder bajo los estándares tan impredecibles de notificación justa y debido proceso. Cualquiera podría ser el siguiente sin previo aviso. Muchos señalan el discurso del 2018 del entonces director de finanzas corporativas de la SEC, William Hinman, cuando describió cómo el token Ethereum-Ether no era una seguridad y utilizó criterios que podrían aplicarse de manera aún más convincente a XRP. Después de todo, Ethereum realizó una oferta inicial de monedas, una ICO, no registrada en 2014 sin repercusiones, mientras que Ripple nunca tuvo una ICO y fue demandado. Cuando Ripple presentó este argumento en la corte, la respuesta espontánea falsa de la SEC fue que el discurso de Hinman fue justo su opinión personal y no reflejaba ningún pensamiento oficial de la agencia. Como informó en marzo, estos argumentos provocaron que el abogado de Rhode Island, John Deaton, presentara una moción para intervenir en SEC vs Ripple en nombre de un pequeño grupo de tenedores minoristas de XRP, insistiendo en que ninguna de las partes en el caso representaba sus intereses. La SEC evidentemente se sorprendió por la moción y su respuesta impuso ataques personales a los inversores de Deaton y XRP. Solo provocó aún más que más de 19.000 titulares de XRP indignados se unieran a la moción de Deaton, ansiosos por decirle a la corte que nunca vieron a XRP como una inversión en Ripple y lo usaron como moneda de muchas maneras. Bueno, XRP Army, hasta acá la nota, como saben siempre, link en la descripción. Vamos a hacer la campaña para eliminar a Gansler de Twitter y vamos a seguir por nuestra comunidad. Claro que sí, tenemos una eminencia, MacAttack XRP, que nos comparte una nota de YouToday. Vamos a ir directamente a ver la nota. Bueno, acá estamos en nota de YouToday. XRP ahora aceptado por Fright Shop Western Restaurant en Bélgica. Nuestro amigo Yuri Molchan nos comenta. La criptomoneda XRP afiliada a Ripple ahora se acepta como pago en el restaurante belga de Fright Shop Western a medida que la adopción de las criptomonedas se extiende aún más. Vamos a ver la nota. Esto era algo que quería decir, Bukele aceptando BTC, Bitcoin, en El Salvador. La verdad que vas a comprar unas papas fritas y tarda 10 minutos en llegar a la transacción y te cobran un fee que cuesta 6 veces las papas fritas. Es una cosa ridícula. Está claro que lo que se tiene que usar para esto es XRP. Pero bueno, vamos con la nota. Según un tuit publicado en Twitter del restaurante belga Fright Shop Western, comenzó a tomar XRP como pago de las comidas el lunes. Acá vemos el tuit de MacAttackXRP que nos lo comparte. Le damos abajo la nota. La adopción de XRP se realizó por la demanda legal de la SEC. Que viene esta gente y la verdad unos ídolos. Vamos a leer la nota. El tuit fue compartido por el destacado miembro de la comunidad XRP, MacAttackXRP. Por lo tanto, continúa la adopción de XRP. El verano pasado, Coindex informó que XRP, así como las dos criptomonedas más grandes, Bitcoin y Ethereum, serían aceptadas por la Universidad Americana de Paraguay como pagos por cursos educativos y títulos científicos. La adopción de XRP parece realizarse debido a la demanda legal presentada por la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos contra Ripple Labs, así como contra dos de sus ejecutivos del más alto rango, el CEO y el Confundador, en diciembre del año pasado. En enero, múltiples intercambios de cifrado le dieron la espalda a esta criptomoneda, suspendiendo el comercio de XRP. Entre estos intercambios se encuentran Coinbase, Binance, US, Bittrex y Bitstamp. Sí, bueno, lo hacen por una cuestión legal, ¿no? Para no matarse en quilombo, no es que nos hayan dado la espalda porque no nos quieren. De hecho, ahora está Coinbase que lo va a volver a listar. La comunidad de XRP ha estado publicando tweets frecuentes dirigidos a Coinbase con solicitudes para renovar el comercio de XRP, pero la moneda aún no se ha reinstalado en estas plataformas. Bueno, XRP Army, como siempre, link en la descripción, llegamos hasta acá. Les vamos a dejar también el tweet para que lo vayan a ver de ustedes el video del lugar de las papas fritas y hamburguesas que podemos pagar en Bélgica. Si alguien está en Bélgica y puede ir a este lugar y comprar con XRP unas papas fritas, por favor, que nos mande en el comentario y lo comparta con la comunidad. Bueno, XRP Army, hasta acá. Si llegaron hasta acá, como siempre, les pedimos su like. Les pedimos, los que no están suscriptos al canal, que se suscriban, que compartan el video y empezamos la campaña para darle de baja a Gansler en nuestra comunidad de Twitter. No queremos a ese hombre entre nosotros. Así que, XRP Army, como siempre, comencemos la campaña y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!